De la pista, ahí lo iban a tragar y le suban dos pistoles, un carro guía, andan cuatro. ¡Mumy viene, Mumy! Bueno, aquí mandaron a parar un carro, aquí vamos a ver. Vamos a ver, película. Ellos me suban a pistoles y yo seguí, me metí para la cuneta. ¿En qué sitio? Casi entrando a la vela. ¿Tú le pudiste reconocer la cara o algo? No, tenía macarilla y gobra. ¡Mumy viene, Mumy! Bueno, aquí mandaron a parar un carro, aquí vamos a ver. Vamos a ver, película. ¡Ay, ay! ¡Mumy, Mumy! Le están tocando la bocina para que se pare. Vamos a ver aquí, señor y yo. Ojalá que no se complique la cosa aquí, mi gente. Ya esto es Villarroza aquí ahora. Bueno, vamos a ver, los mandan a parar aquí ahora. Le piden la documentación y demás. Me dicen que andan cuatro en un Kia atracando. Andan cuatro. ¿Cómo, cómo, hermano? Andan cuatro en un Kia atracando. Ahora mismo, vengamos de la pica y ahí lo iban a atracar y le suban dos pistoles, un carro en un Kia. Andan cuatro. ¿Estaban por aquí por Villarroza? No, veníamos de la pica. ¿A quién le iban a atracar aquí? ¿A el de la pasola? Sí. Se parece a ir por esto, pero en olla. Pues, ¿es verdad que te iban a atracar? ¿Es verdad? Ya tenía dos pistolas. ¿Te iban a atracar a ti, papá? Sí. Bueno, vamos a ver si no hay cotorra ni bulto aquí. Aquí tienen una pistola especializada. Bueno, no le veo pinta de eso. Vamos a ver. Cuéntame, hermano, ¿cómo fue? ¿Cómo tú venías? Cuéntame. Yo venía y ellos me suben a la pistola y yo seguí, me metí para la puerta. ¿En qué sitio? Casi entrando a la puerta. ¿Tú le pudiste reconocer la cara o algo? No, tenía mascarilla y cobra. ¿Con quién tú andabas? Con él. ¿Con quién? Con él. ¿Contigo? No se hicieron un pipí ni nada. Me voy, güey, vengo ahora. Bueno, sigue el operativo aquí, mi gente, encendía aquí, los tíger en Cura, en el barrio. Supuestamente a uno de ellos se lo iban a atracar aquí. Aquí están depurando a estas personas. Si tienen su documentación, si andan bien y lo depuran. Mi gente, esto es rutinario. Activo. Bueno, mi gente, sigue la revisión aquí. Anden con sus papeles. 24-7. Aquí supuestamente un carro aquí a color blanco. Según la descripción que dio el poeta, no callejero. Lo iban a atracar ahí por donde él dijo ya. Aquí se llenó esto de gente, aquí. Quinto que le queda. El más amado del mundo. ¡Wiu! ¿Qué te pidieron ellos para que la gente sepan? Un documento, como debe. ¿Usted anda al día todo bien? No. Mejor, dijo el pueblo, Will. Sigue tirada la policía aquí. Ahora han parado un joven. Manos arriba, le dicen. Mayor, sobre ese operativo, para que la persona sepa lo que se está haciendo aquí en la ciudad de la Vega. En el día de hoy, varias personas apresadas en varios barrios y vemos que están parando todo el mundo. ¿A qué se debe esto? Tratando de mantener la previsión, la paz del ciudadano vegano, de trabajo y serio. Llamado a las personas que andan delinquiendo y a las personas que andan trabajando en la calle y que andan asustados porque suben y bajan. La persona que anda asustada en la calle no puede andar asustada porque la policía está para protegerlos. Para proteger vidas y bienes y propiedades. ¿Cuál es su nombre, Mayor? Mayor Medina, su comandante de la Vega. Bueno, ahí está el Mayor Medina, su comandante. Para que entiendan, el coronel ahora que está representando la dotación policial es él aquí. Aquí están con el joven ahora dos personas aquí. Bueno, se van a llevar uno aquí, dos, parece. Hay uno que está legal. Bueno, dicen los papeles que es rojo el color y la pasola es negra. La movie en play aquí, vamos a ver. Bueno, se llevaron la pasola del joven aquí porque el joven es una persona seria, lo conocemos aquí porque... Bueno, desde aquí de la avenida Riva, él es peluquero y se llevaron la pasola porque no concuerdan con lo que es el color. Pero a él lo dejaron, mañana que se resuelva eso. ¿Cómo dice, primo? Adiós, preso aquí, güey. Tengo una fábrica de ventana y veanme, yo estoy sumo yo, güey. Yo, aquí, de preso. ¿Cómo dice? ¿Qué fue eso? ¿Con ustedes un documento y todo? ¿Los papeles de motores están al día, los papeles? No, pero no hay los papeles. Y los suyos, y los suyos. ¿Quién más tiene quejas? ¿Quién más que tú aquí, el verdrillo, que quiere hablar y que hable? Aprovechen, que lo va a ver el planeta entero. No, pues vi. Oye, me voy, vengo ahora. Bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, mi gente, gracias a Dios que nada más fue un guayón. ¡Qué lío! Revisando todo el mundazo aquí, todo el que no tenga documentación, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y van a dormir en el piso aquí. Esperemos que todos tengan su documentación. Está muy bien play aquí. ¿Qué falta? ¿Hacía falta la baila? Aquí, hacía falta, güey, güey. Bueno, mi gente, aquí están revisando a estas personas aquí. Dos jóvenes, tres. En la noche de este... Bueno, mi gente, en la noche de este martes aquí. Llevan dos aquí. Vamos a ver qué va a pasar operativos arrepentidos en lo de prevención de la policía. Aquí va a pasar de la vega. Estamos en María Osciladora en estos momentos. Digo, sí, María Osciladora, bueno, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y van a dormir en el piso esos dos aquí ahora. Bueno, ahí se lo llevaron con el abrazo de la discolia. Los dos que van a estrenar lo que es la perrera en estos momentos. Está muy bien play, vayan compartiendo los videos. Esto fue de repente que llegó. Se subieron, se montaron y van a dormir en el piso. Ahí vienen los motores aquí, operativos repentinos de la policía en la noche de este martes. Operativo no solo para el cuartel aquí con una multa encendida mañana. Todo el que no tenga papeles se lo van a llevar encendido. Activo, mi gente. Siguiente corte, vengo ahora. Comieron arroz con huevo, digo, ahora con proteína que le están dando. ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Qué lío! Aquí viene el primo, ¿qué es lo que venden, maíz? ¿Tienen papeles? ¿Cómo dice Nani? Así que tiene que hacer. Casi que tenga música alta. Casi que hay jugada. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Si activan los cuidados, vengo ahora, Wiu. ¡Navale Tour! ¡Película, película! Y eso, dije, que cuando se iba y te va a quedar y vamos a pedir que... ¡No, no, no, no! ¡Qué lío! ¡Me voy! Ya, 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 ya. ¡Sufre, coño! Bueno, mi gente, operativos rutinarios, motores, personas, pasolas, motores, personas, pasolas, motores, personas, pasolas, pasolas, motores, personas, pasolas. Se va a pegar ese mambo aquí, mi gente. Han traído varios detenidos aquí ahora, en la tarde de este día. ¡Oh, esa basura y ya, pupú! ¡Demonios! Bueno, aquí en este operativo, en esta tarde, aquí... Han traído la famosa perrera. Esta basura tiene un olor que... Activo aquí. Trayendo a varias personas aquí para depurarla. El primo con la barrica no puede meterla ahí. La movie en play aquí. Cuatro personas detenidas. ¿Qué fue, papá? ¿Por el papel y la vaina? La vacuna, maravilla. ¿Por qué pasó? ¿Por la vacuna? ¿Entonces estás agarrando plaza y que no tenga vacuna? No, no, no tengo vacuna. La movie en play aquí ahora, por eso, por no tener la tarjeta de vacunación. ¿Qué te ha pasado? Bueno, agarraron ahí... Una gran cantidad de motocicletas. ¡A para el gator, el palomo! Ahí. Bueno, ahí van unos, dos... Se fueron los otros, ¿no? ¿Qué tal? Cuatro personas detenidas aquí ahora para ser depuradas por el operativo Sorpresa. En la tarde de este día, un bajo amiao encendido aquí. Es un santísimo, me voy. ¡Foque bajo! ¡Wiu! La película de la noche terminó sexy. Unos homosexuales atracaron supuestamente al tal Chicho y no Severino. Vamos a... Unos homosexuales atracaron supuestamente al tal Chicho y no Severino. No se fue el сожалению al tal Chicho y nocam ni ver que esa cosa ni observando.